Hola chicos de Coco Magic Tours ¿Cómo están? Este día estamos en la plaza de Alaya y vamos a entrar a una tienda diabólica ¿Qué se llama? Monster House ¡Vamos a verla! Sigan acá hoy Ok, antes que nada chicos recuerden, hay un protocolo de ingreso en el cual ustedes deben de traer los respiratorios cubrebocas, el antibacterial y mantener una sala distanciada Vamos a ver si hay en esta tienda de disfraces Aquí vamos a seguir la circulación que dice hacia dónde nos vamos a dirigir ¡Qué miedo! Al entrar aquí a la tienda podemos ver que hay máscaras disfraces ¿Qué más hay aquí en la tienda? Hay disfraces para adultos como estos que están aquí y por supuesto para su eductor en su casa Aquí tenemos sombreros para Halloween Escalofríos Esa película me encanta Y vean amigos se pueden encontrar sombreros como este que está ad hoc con la sudadera de Kaori Me siento como en Disney Tenemos una muñeca que se parece a Annabelle Y vean amigos todo lo que pueden encontrar es para que se disfracen borros disfraces accesorios Y tenemos espadas de películas Disfraces súper tenebrosos hasta los más cómicos Donde se van aoternos vean esto que guio ¡Qué guio! Yo les digo ¡Qué guio! Siguiente ¡Qué guio! Siguiente Tremas Siguiente ¡Armas! ¡Armas! ¡Vean! Ay, miren. Manos. Ay, para que decoren su casa. Miren los bolsitos para que pidan Halloween. Recuerden que estamos en cuarentena, entonces tomen sus precauciones. Más decorativos. ¿Cómo están? Chicos, pasen un feliz Halloween a todos. Feliz día de muertos. Hola, Pauri. Hola, Pauri. Quiero ser tu nuevo compañero de Coco Mayito. ¿Viste, te parece? Está bien. Haremos muchas travesuras juntos. Pauri, su nuevo compañero. ¿Les gusta, amigos? Puede ser una gran guerrera o un gran guerrero. Brujita, monstruo. Lo que tú quieres ser en esta tienda. Está súper genial. Tienen que venir por su disfraz, amigos. Tenemos accesorios para decorar su casa. Las Catrinas y las Catrinas. Sí, perdón. ¿Alguien me habla? Hola. ¿Estoy pequeña? ¿Me ayudas? No. A ver, espere. Creo que es señora Kaori. Un momento, un momento. Ay, Kaori, me asustaste. ¿Por qué? ¿Eres un monstruo? Amigos, esto da mucho miedo. Vean, nada más. Está súper tétrico. ¿No te da miedo, Kaori? ¡Ay! Bueno, chicos, estamos con nuestra amiga Erika de la tienda de Monster House. ¿Me puedes decir a qué hora abren? Los horarios que estamos manejando en la tienda aquí en Plaza Laia son de 11 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, la plaza va a tener algunos eventos especiales los fines de semana de este mes y la primera semana de que viene. Entonces, vamos a hacer un poquito de horario extendido por las noches. Ahí sí, nos siguen ahí en Facebook en Monster House Plaza Laia. Se van a poder enterar más o menos de las dinámicas y los movimientos de los horarios. ¿Y nos puedes decir cómo, qué cosas venden en los plazos? Híjole, lo padre de estas tiendas es que en Monster House, nos encuentras todo lo que buscas y hasta lo que no estás buscando. Te podemos ofrecer desde las máscaras de látex, que aquí se rompe con lo tradicional, porque vas a encontrar diseños únicos, vas a encontrar un látex de súper buena calidad y vas a encontrar también medias máscaras, bosales duros, vas a encontrar artículos de decoración, animatronics, disfraces, maquillajes, látex para poder hacer tus propias creaciones o creaciones de látex ya hechas. Tenemos pinturas en todas las bases que te puedas imaginar, en todos los colores posibles, pupilentes, sombreros, armas, pistolas, todo, todo lo que puedan pensar e imaginar para pasar unas divertidas fiestas del Día de Muertos en Halloween, lo pueden encontrar aquí. ¡Oh, está súper! Y por último, Erika invita a nuestros amiguitos y a toda la comunidad a que venga a Plaza Laya y vengan a comprar su disfraz a Monster House. Claro que sí, nos esperamos con nuestras puertas abiertas. Siempre es importante que sepan que aquí la tienda está diseñada para que vean, toquen, se prueben, todo está debidamente sanitizado antes de que ustedes puedan usar los accesorios. En la entrada tenemos implementado nuestra seguridad con tapetes, con el gel, si no traen su cubrebocas, que en este momento nos lo quitamos nada más para grabar, aquí les proporcionamos uno, pero bueno, vénganse, aquí se vale tocar, se vale probar y todo, con toda la seguridad para su salud. ¡Súper! Vengan entonces, amiguitos. Muchas gracias, Erika. Aquí los esperamos, gracias a ustedes. ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Hasta luego, amiguitos! Mira, caí así como más tierno. Ay, pero no hay forma niña. Sí, hoy estamos de niña. Hay de Harley Quinn, mira, se lo va a hacer. Mujer maravillas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Ya asistaste! Y bueno chicos, esta fue la tienda de disfraces de Monster House a la que están súper invitados de venir a comprar su disfraz para Halloween. ¡Hasta el próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!